Su nombre es Barry Allen y es el hombre más rápido que existe. Hace 5 años fue golpeado por un rayo y misteriosamente sobrepipió. Al despertar descubrió que tenía un poder especial, un poder para moverse más rápido que cualquier otra persona. Con el objetivo de resolver el asesinato de su madre, Barry se convirtió en un combatiente del crimen, un rayo de esperanza. Él mantendrá su ciudad y el mundo a salvo, porque él es The Flash. Usualmente él es Barry Allen de día y Flash de noche, pero esta noche Barry tenía una cita. Se encontraba con Patty Spivott en una exhibición de Mercury Labs con la intención de que quizás llegase a pasar algo más esa noche. Todo iba de maravilla, pues a decir verdad a Patty también le agradaba a Barry. La atracción principal del museo era un recodificador genético, diseñado por el Dr. Darwin Elias. Del cual casualmente Barry Allen era un fan. La cita iba casi perfecta, pero estaba a punto de verse interrumpida. En plan exhibición, un grupo de hombres enmascarados y armados entraron por el ventanal lanzando bombas de gas para distraer a todos. Patty y Elias inmediatamente se tiraron al suelo, pero Patty se dio cuenta de que Barry ya no estaba por ninguna parte. Y es que no había tiempo que perder. Era hora de traer a Flash al museo. Los ladrones robaron solamente una cosa, el recodificador del Dr. Elias, y estaban a punto de escapar, pero no le pueden ganar al hombre más rápido del mundo, quien los alcanzó en el helicóptero y logró quitarles el recodificador. Sin embargo, Flash iba en caída libre hacia el pavimento, junto a uno de los ladrones. Para poder salvarle la vida, a este lo lanzó a través de una ventana del edificio, mientras que él mismo vibraba para poder atravesar el pavimento y caer en el drenaje. Sin embargo, no vibró en la frecuencia correcta y terminó haciendo un hoyo en la calle, pero al menos sobrevivió. Iris West, periodista del Citizen, vio todo lo que pasó desde lejos. Fue directamente hacia Flash para asegurarse que todo estaba bien, pero Flash calmó su preocupación. De vuelta en la exhibición, Flash regresaba el recodificador al Dr. Elias, mientras Patty intentaba fervientemente comunicarse con Barry. Así que Flash se tuvo que ir rápido de la escena y Barry volvió. Aunque la cita ya no era una cita normal como tal, ya que se había convertido en una escena del crimen. Patty y Barry fueron a investigar al ladrón que había lanzado por la ventana, pero ya era tarde. Este ladrón estaba muerto. No parece que había muerto debido al impacto, así que quizás algo o alguien lo había matado. Pero al quitarle el casco, Barry reconoció al ladrón de inmediato. Era Manuel Lagos, un amigo de Barry de hacía tiempo, con el que solía pasar las tardes y a veces meterse en problemas. Pero ahora estaba muerto. Mientras se llevaba en el cuerpo, Barry fue emboscado por Iris, quien buscaba la primicia en la historia. Barry no podía dar mucha información, pero Iris misma intuyó que Flash había tenido algo que ver con la muerte de aquel hombre. Iris seguía insistiendo a Barry, lo cual no agradó particularmente a Patty, pues actuaba de una forma muy energética hacia Barry. Sin embargo, era lo último en lo que podía pensar. Algo había pasado con Manuel, y tenía que saber qué fue lo que pasó. Durante la noche, Barry se puso su traje, y como Flash, fue a visitar al Dr. Elias, a quien pidió ayuda para poder descubrir que fue exactamente lo que había pasado con Manuel. Más tarde en su departamento, Barry pone todos sus conocimientos al trabajo. Sin embargo, fue interrumpido por un visitante inesperado. Barry inmediatamente se defendió, pero se detuvo al darse cuenta de que se trataba de nadie más que su mismo amigo, Manuel Lagos. Seguía vivo y respirando. Este dijo que no había tiempo para explicaciones y le pidió que lo siguiera. Comenzaron a escapar mientras un montón de sujetos lo perseguían. Barry, más que contento que su amigo siguiera vivo, se encontraba confuso, y sobre todo alarmado. Mientras corrían, Barry logró lanzarse al río, en donde utilizó su anillo para convertirse de nuevo en The Flash. Su amigo Manuel le había sido atrapado por las otras personas que lo seguían, pero no eran rivales para Flash, quien logró encontrarlos inmediatamente. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontró con la escena más extraña que había visto en años. Las personas que seguían a Manuel eran exactamente él mismo. ¿Ellos mismos? La verdad es que todos se veían iguales. Todos ellos eran Manuel. Barry se mantuvo tranquilo mientras todos los Manuel comenzaban a atacarlo. A pesar de ser múltiples, Barry logró defenderse frente a todos. Sin embargo, aquel que estaba sosteniendo a su amigo le amenazó. Quizás Flash era rápido, pero no puede estar en varios lugares a la vez. Mientras estaban ahí, la amiga de Barry Allen, Iris West, estaba cautiva, y a menos que lo dejaran ir, les le harían daño. Barry no tuvo otra alternativa. Dejó ir a los Manuel y pronto recibió una llamada de Iris. Flash corrió hacia ella para asegurarse que todo estaba bien, pero aquel ejército de clones ya había escapado. Barry entonces fue a visitar al Dr. Elias, con la finalidad de que lo estudie y quizás pueda encontrar una forma de ser todavía más rápido. Intentaron hacerlo algunos estudios en una caminadora, sin embargo Flash la rompió, debido a que ésta no podía manejar la velocidad a la que él corría. Sin embargo, los estudios no fueron en vano. El Dr. Elias encontró algo interesante, y es que al momento en que Barry corre, él consigue rodear su cuerpo con una energía extraña, la cual Flash llama la Speed Force. Sin embargo, su mente no llega a mostrar la misma cantidad de energía, lo cual significa que aunque su cuerpo se mueva rápido, su cerebro no lo hace. La respuesta era simple, si Barry quiere ser más rápido, necesita que su mente sea capaz de acceder a la Speed Force. Al día siguiente, Barry se encontraba en el techo de su edificio, meditando sobre lo que el Dr. le había dicho, cómo hacer para que su mente fuese tan rápida como su cuerpo. Patty lo interrumpió con noticias de que el cadáver que Manuel que encontraron, al parecer, este cadáver a pesar de estar muerto, todavía regeneraba sus heridas, lo cual podría significar una severa alteración genética. Tanto Patty como Barry llegaron a una simple, pero casi imposible solución. Aquel cuerpo no era más que un clon, un clon del verdadero Manuel. Y justo mientras hablaban, mientras Barry se concentraba en Patty, comenzó a recibir imágenes en su cerebro, sobre todo lo que lo rodeaba, imaginando causas y efectos. Estaba en tono con su alrededor, quizás esa era la clave, la tranquilidad y esa paz que le daba a su chica. Barry se despidió de Patty, pues tenía una reunión con Iris, lo cual una vez más no agradó del todo a Patty. Iris West también había estado investigando. Descubrió que Manuel había estado en la CIA, había sido declarado muerto meses atrás, y descubrió que su pasaporte había sido utilizado de igual forma. Sin embargo, mientras hablaba, la mente de Barry viajaba. Una vez más, él siguió observando todo lo que tenía a su alrededor. Incluso se dio cuenta que en un banco no muy lejos de ahí, un ladrón estaba asaltando. Fue tanta así su velocidad, que en su mente ocurrieron diferentes escenarios. Simulaciones de lo que podría pasar dependiendo en la acción que él tomara. Básicamente, Barry estaba viendo el futuro. Él tomó la acción correcta, aquella que no pondría en riesgo la vida de nadie. Y en un solo movimiento, y sin que Iris siquiera se diese cuenta, Barry logró una forma de que aquel ladrón fuese detenido. Nadie salió herido, y todo sin siquiera involucrar a Flash en el evento. Esta, esta era la verdadera velocidad. No se trataba de ser más rápido, sino de ser más eficiente. Encontrar la forma más fácil y rápida de solucionar los problemas. Gracias a la investigación de Iris, Barry obtuvo una nueva pista. Se dirigió a los lugares a los que el pasaporte de Manuel había visitado después de su supuesta muerte, para quizás encontrar algo. Una pista de su paradero, o al menos de qué fue lo que pasó. Todo esto mientras Iris visitaba Iron Heights. Sin embargo, en un momento, todo esto se derrumbó. En alguna parte de la ciudad, los clones de Manuel colocaban al Manuel Real en una silla, esperando encontrar la forma de dejar de morir. Mientras tanto, un tal Dr. Guerrero activaba a una máquina, la cual creó un pulso electromagnético que afectó toda Central City. Apagó la ciudad por completo. Iris estaba en Iron Heights cuando la luz se fue. Sin embargo, alguien la emboscó por detrás, le tapó la boca y se la llevó. Mientras tanto, el pulso electromagnético había desactivado por completo un avión que sobrevolaba la ciudad. Este mismo avión caía en picada, dirigiéndose al puente de Central y Keystone City. Si había un momento para pensar rápido, ese era. Hola a todos y bienvenidos a Morphocomics. Chicos y chicas, lo que acaban de ver es el cómic narrado del número 1 y número 2 de The Flash Nuevo 52. Una historia un poco extraña. Probablemente ni siquiera sepan quién es Manuel o qué es lo que está ocurriendo aquí. Es una historia nueva, sin duda. Pero como podrán ver, al final del número 2 tenemos todo el tema del avión. Es una viñeta bastante conocida en The Flash. Que de hecho se le hubo referencia en la segunda... en la quinta, perdón. En la quinta temporada de The Flash tuvimos ese momento también del avión. Hace ya casi dos años, no puedo creerlo. Hace dos años que tuvimos el tema del avión y todo eso. Pero, sí, como dije, voy a estar haciendo cómics narrados de The Flash desde los nuevos 52. Pero no van a ser de un número en un número. Vamos a ir de dos en dos. Son 52 números de los nuevos 52, por lo cual van a ser básicamente 26 videos. Este es el primero de 26 en lo que vamos a estar hablando de todos los nuevos 52. Así que déjenme saber en los comentarios si les agrada esta forma de traer los cómics narrados. Si quieren que sean todavía más largos o si les parece bien dos cómics por video. Quieren que vayamos tres cómics por video, como ustedes me digan, ¿sale? Pero bueno, chicos y chicas, espero les haya gustado el video. Por favor, dejen un like si les gustan los cómics narrados. Si quieren que los cómics narrados sigan aquí en el canal. Compártanlos para todos, ¿vale? Para que estos videos sean un poco mejor vistos. Y obviamente para que me puedan apoyar un poquito, ¿vale? Es una forma muy fácil de apoyar tanto estos videos como el canal. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.